Medellín, todos por la vida. Muy satisfechos con la realización de la versión de Innovadores de América en la ciudad de Medellín. Este es un evento ya de una trascendencia internacional latinoamericana, donde se reconocen los mejores innovadores de Latinoamérica en seis categorías. Es coordinado por el grupo de Ángela Patricia Janiot, que dirige precisamente a Innovadores de América, pero también tiene la colaboración de la CAF, que es el Banco de Fomento Latinoamericano, y de Impulsa, que hace parte del apoyo del Gobierno Nacional a este tipo de programas. Esto lo que está es simplemente consolidando a Medellín, no solamente como sociedad realizadora de eventos, sino eventos que tienen que ver con emprendimiento e innovación, que son los dos pilares sobre los cuales estamos montando toda la estrategia de desarrollo económico para generar empleo decente a la ciudadanía y posicionar a Medellín a nivel internacional como una ciudad atractora de inversión extranjera por el talento que se tiene y por este ecosistema innovador tan maravilloso. Medellín, todos por la vida.